Música Estamos amigos en el lunes 21 de noviembre y el Salmo 23 dice Dichosos los limpios de corazón Del Señor de la tierra y lo que ella tiene El orbe todo y lo que en él habitan Pues él lo edificó sobre los mares Él fue quien lo asentó sobre los ríos ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en el recinto santo? El de corazón limpio y manos puras Y que no jure en falso Ese obtendrá la bendición de Dios Y Dios su Salvador le hará justicia Esta es la clase de hombres que te buscan Y vienen ante ti Dios de Jacob Dichosos los limpios de corazón Y pues se pregunta el salmista ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en el recinto santo? Ese lugar santísimo La Shekinah, la presencia de Dios ¿Quién puede entrar? El que tiene un corazón limpio Tiene manos puras Y que no jure en falso Ese Un corazón limpio Aquí pues nos hace Rememorar Las bienaventuranzas Nos remite Al capítulo 5 de San Mateo Que está también en el capítulo 6 de San Lucas Las bienaventuranzas Los limpios de corazón ¿Usted recuerda Qué es lo que dice Jesús De los limpios de corazón? Exactamente Dichosos los limpios de corazón Porque ellos Verán a Dios El que tiene un corazón puro Descubre a Dios en cada amanecer En la caricia de una madre En el bien que hace aquella persona En el servicio desinteresado De aquel otro Ahí el limpio de corazón Es capaz de descubrir a Dios Que nuestra vida En esa capacidad De hacer el bien Y de buscar el bien Descubra Siempre aquel que es el bien mayor La fuente de todo bien El mismo Dios Televisión Arquidiocesana Por una iglesia en comunión